No le corresponde a la Secretaría de Educación la ejecución o declive de las órdenes de aprehensión contra estudiantes normalistas, señaló el titular de la dependencia estatal Jesús Sierra Arias. Ellos tienen la pretensión de que no se ejecuten órdenes de aprehensión en su contra y que tienen un acuerdo nacional. Lamentablemente ese tema, por no ser de carácter educativo, no le corresponde a la Secretaría. El funcionario mencionó en el caso de la normal de Cherán, lo que han hecho es llevar el registro de sus pensiones de clases, ya que si supera el 20% se pone en riesgo el ciclo escolar. Para saber si en un momento dado la circunstancia obligara a que no se cumpliera el calendario escolar y se cancelara el año. Esto lo medimos la semana pasada, lo volveremos a hacer. Sierra Arias mencionó, el 12 de julio se realizará el examen para poder acceder al servicio profesional docente y si no cumplen los requisitos no tendrán la posibilidad de ingresar a este servicio. Hasta este momento han ido cumpliendo con las diferentes etapas, lo que no significa que el Estado esté garantizando lo que ellos pretenden. Simplemente cumplir con las etapas que prevé el procedimiento y de la aplicación de los posteriores eventos dependerá si ingresan o no ingresan. Dijo, será a finales de este mes cuando se tenga la información de cuántas plazas se tendrán para ofertar en el Estado. Esta información la tendremos a finales del mes para poder saber cuántas plazas son las que podemos ofertar y en su momento darlas a conocer de manera general. Finalmente dijo, las autoridades están abiertas al diálogo, mas no a las medidas de presión. Además de dejar en claro, no se puede abordar temas que no le competen a la Secretaría de Educación. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Gracias por ver el video.